Reflexión del Evangelio Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos hoy en el Evangelio ese pasaje tan conocido de un joven con muy buenas intenciones, bien dispuesto, que se acerca a Jesús para decirle qué debe hacer para alcanzar la vida eterna. Ojalá nosotros estuviésemos preocupados siempre, Señor, cómo alcanzar esa eternidad. Y el Señor le dice, bueno, le recuerda algunos de los mandamientos, los que tienen que ver con nuestro compromiso con el prójimo. Y entonces Él dice, todo eso lo he cumplido, Señor, desde joven. Y Jesús le dice, solo te falta una cosa, has hecho una gran tarea, has hecho un buen camino. Ahora, anda, vende todo, entregale el dinero a los pobres y luego me sigues. El seguimiento de Jesús, la radicalidad del seguimiento. ¿Qué le está diciendo Jesús al joven? Si tú quieres vida eterna, si tú quieres experimentar el gozo y la alegría de saber que estás en profunda sintonía con Dios, entonces dale toda tu vida a Dios. Tu corazón, tus afectos, tus emociones, todo dáselo a Dios. Como el joven era muy rico, se retiró apesadumbrado, porque no logró desapegarse de la riqueza. No logró poner en primer lugar a Jesús, ¿verdad? Y Jesús también se pone triste. Pero es para que nosotros nos miremos en ese relato y poder preguntarnos, bueno, ¿qué tan radicales estamos siendo nosotros como discípulos del Señor? ¿Cuáles son los desapegos que debemos hacer? Podemos tener unas comodidades básicas, no exageradas ojalá, pero no poner nuestro corazón en esas comodidades. Podemos amar profundamente al ser humano, a las diferentes personas que comparten con nosotros la vida, pero no poner nuestra seguridad en ellos. Solo Jesús es nuestra seguridad. El seguimiento radical. Hoy celebramos en la iglesia 19 de agosto a San Juan Eudes, un hombre ejemplar que dio toda su vida al servicio de Jesús en el amor a los hermanos, y uno de sus hijos espirituales, el padre Rafael García Herrero, cuya tumba la vemos al fondo, también descubrió que ese era el camino y la clave de la vida, y entregó totalmente su vida a Jesús, y se fue con las manos vacías de cosas materiales, pero como diría un gran poeta católico, con el corazón lleno de nombres. Ojalá descubramos la clave de la vida, ojalá seamos capaces de comprender a Jesús y ser radicales a su manera, y así vivir felices ahora y alcanzar la vida eterna. Los invitamos a que nos sintonicen también a través de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. El Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio El Señor te bendiga, en el nombre del Padre,